Música Mi nombre es Adolfo Calvo, soy profesor de geografía y trabajo fundamentalmente en geomorfología. Desde hace tiempo mi preocupación es el estudio de la erosión de suelos porque las reservas de suelo no son ilimitadas, pueden perderse, aunque el suelo se regenera y se forma, hay peligro de que se pierdan las reservas de suelos y se incrementan muchísimo las tasas de erosión de estos suelos. Los suelos del mundo o de nuestros alrededores están en diferentes estados de condición dependiendo de cosas como el clima, dependiendo de cosas como la litología, etc. Pero también dependiendo de los agredidos que han sido o de la actividad que ha habido sobre ellos. Son la reserva para la vida, en realidad, son la reserva para la vegetación y de la vegetación depende casi toda la vida. Y su conservación es un problema de equilibrio entre la formación de suelo a partir de la meteorización de la roca y los procesos de erosión que van ocurriendo en la superficie. Si eso está en equilibrio, se habla de procesos de erosión y no hay ningún problema, pero si eso se desequilibra, es decir, si la remoción es mayor que la meteorización, entonces hablamos de un problema que es el problema de erosión de suelos. Esa erosión de suelos en condiciones, digamos, naturales, ocurre de forma acelerada, incluso en relieves de fuerte pendiente, en lugares con litologías favorables, pero el peligro real es el que ha comenzado desde que la actividad humana ha ido presionando los recursos del planeta. Por ejemplo, en este caso, que es el yacimiento de la Coba del Orden Neolítico, en el norte de la provincia de Alicante, en este caso, cuando dejó de habitarse ese lugar, prácticamente se habían perdido todas las reservas de suelo o acabaron perdiéndose pocos años después todas las reservas de suelo que había en la ladera donde se encontraban. Nosotros aquí en el Mediterráneo lo que tenemos es ambientes bastante complejos en los que ha habido mucha presión humana y donde se alternan superficies rocosas, se alternan superficies abancaladas, utilizadas para la agricultura, en pendientes a veces muy fuertes, litologías diferentes, etc. y además con impactos, sobre todo en las últimas décadas, con impactos bastante notables de los incendios forestales a lo largo de, por ejemplo, estas imágenes del año 92, en la misma área donde estaba la fotografía anterior. Además de estos factores humanos, el Mediterráneo cuenta el factor clima que combinado con las características del medio ofrece resultados o respuestas diferentes en términos de erosión. Por ejemplo, en un gradiente climático, si nos vamos desde un desierto hasta el Mediterráneo subhúmedo, las características de la vegetación condicionan todo el comportamiento erosivo de las laderas, aunque en muchos casos el impacto de las actividades humanas ha degradado sitios en buenas condiciones y los ha trasladado, digamos, hacia arriba, en ese exclamar, que es en peores condiciones hacia arriba. Un ejemplo es el de la isla de Creta. Es decir, en un gradiente climático, tanto en Israel como en Alicante como en la isla de Creta, la respuesta en los dos primeros fue la lógica, es decir, que las tasas de erosión y escorrentía iban disminuyendo conforme el clima es más húmedo, pero en cambio en la isla de Creta, debido al sobrepastoreo especialmente, todas esas imágenes son de allí, estaba totalmente invertida la respuesta en el gradiente climático. Y otra característica que condiciona y que está documentada es que las tasas de erosión históricamente han aumentado en periodos en los que ha habido algún tipo de crisis o algún tipo de cambio social que ha implicado una mayor presión sobre los usos del suelo en términos agrícolas o en términos ganaderos. En las últimas décadas, esa presión que están sufriendo los suelos se debe sobre todo, bueno, a la vegetación, se debe sobre todo al efecto de los incendios forestales. Eso está demostrado, que los incendios forestales incrementan en una ladera, en medidas, por ejemplo, estas en Alcublas, cerca de Valencia, incrementan notablemente como hasta 500 veces las tasas de erosión en un periodo de tiempo relativamente corto. En otros casos, lo que aparece, el efecto del que vamos a poner especial énfasis durante esta presentación, que es el de las terrazas de cultivo. En este ejemplo de Andrach, en Mallorca, donde hubo un incendio bastante importante en 2013, un área con una cobertura vegetal como la de la parte de arriba a la derecha se quedó en una cobertura vegetal cero, pero con abundantes terrazas de cultivo, aunque con agricultura abandonada. La respuesta erosiva a escala de cuenca y de subcuenca fue relativamente moderada o baja, debido precisamente a la retención de materiales que propician las terrazas de cultivo, aunque estén abandonadas. Lo que pasa es que con el tiempo esas terrazas de cultivo se van desmoronando, van cayendo, y lo que van generando es todas esas líneas rojas que cruzan las bandas azules, es decir, aumentando la conexión o la conectividad entre partes de una ladera y, por tanto, facilitando la transferencia de sedimentos aguas abajo. En los casos donde no se aplica la técnica de las terrazas de cultivo, datos muy sólidos como estos de la estación experimental de Barformoso con 40 años de serie de medidas en diferentes rotaciones de cultivos y diferentes cubiertas vegetales, lo que muestran es las enormes tasas de erosión que hay cuando se practica agricultura o incluso en momentos de barbecho, que es la primera de las columnas, frente a las muy bajas tasas de erosión cuando las parcelas están cubiertas por vegetación natural, tanto si es arbórea como si es arbustiva o incluso herbácea. Incluso, lo más importante que muestra esta serie de datos es que en momentos de precipitaciones de alta intensidad, las que más energía tienen y más propician la erosión, esas parcelas cubiertas por vegetación, como las de abajo a la derecha, es decir, que simplemente se dejó de practicar agricultura en ellas, responden con tasas de erosión muy bajas respecto de lo que se obtenía cuando estaban en cultivos en esos eventos de alta intensidad. El abandono en sí, por tanto, no es malo desde el punto de vista de la erosión, puede haber erosión, tasas de erosión al principio, como esas de esta fotografía en la misma zona de los datos anteriores, pero el problema está en los cambios que los propietarios van introduciendo en esos campos. Por ejemplo, en esta área, que es la misma de las fotografías anteriores, se abandonó, fue aumentando la cobertura vegetal, la línea esa verde, estos son datos de índice de vegetación a partir de imágenes Landsat. En algún momento hubo prácticas de quitar la vegetación para algún cambio de usos del suelo y rápidamente eso implica tasas de erosión más altas. Y otro ejemplo es este en Almería, donde se transformó, en un sitio muy sensible a la erosión, se transformó un terreno ya abandonado y con una cobertura vegetal bastante continua para plantar olivos, se plantaron los olivos, pero luego se abandonó por cuestiones económicas y se ha sufrido un impacto, no hay medidas de este sitio, pero en los momentos en los que hubo eventos de lluvia, las pérdidas de suelo serían grandes, porque este es el panorama de esta zona, que es un material muy, muy erosionable, posiblemente el que más he visto yo erosionable en el mundo. Para concluir esta primera parte, yo creo que hay que tener en cuenta una serie de factores o consecuencias que se deben tener en cuenta, que es minimizar los incendios forestales, es conservar el suelo en las terrazas de cultivo, las terrazas de cultivo se pueden vaciar y de eso hablaremos en el campo, se deberían condicionar las subvenciones agrícolas a las medidas de conservación de suelo, un tema del que no he mostrado imágenes que es los caminos forestales que se deben cuidar para que no generen erosión de sí mismos y alrededores y es importante que haya más vegetación, depende de dónde y cómo en estas condiciones. La segunda parte es la que está relacionada con la asignatura de trabajo de campo dentro del Máster de Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio, y en ella voy a mostrar datos e imágenes del lugar donde iremos para hacer las prácticas de campo. Este lugar es próximo a Valencia, es la Sierra de Espadán, hubo un incendio en julio de 2016, un incendio importante que duró varios días su extinción, que cubrió un área bastante grande y que afectó a un lugar, a una cuenca de drenaje sobre todo, en la que había habido mucha actividad agrícola en el pasado, pero toda esa actividad agrícola había sido abandonada, quedando las terrazas de cultivo, y se había reforestado de manera espontánea, muy, muy reforestado. Es decir, la imagen de arriba a la derecha es la que muestra la situación anterior al incendio, y la de arriba a la izquierda la situación posterior al incendio, y las de abajo son imágenes posteriores al incendio. En la cuenca donde haremos el trabajo de campo es esta, y esa era la cobertura vegetal, el índice de vegetación obtenido de imágenes Landsat, en el año 2015, el promedio anual de 2015, indicando todo lo que está en tonos más verdes, porque la actividad de la vegetación era muy elevada, y lo que está en manchas rojas es donde había cultivos, o alguna actividad, no prosperaba la vegetación. Después del incendio, que fue muy intenso, es decir, claro, es que ha habido hasta muestras de piroclastia en rocas, cerca de los caminos, y mucho movimiento de cenizas, unos meses ya después del incendio forestal, la cobertura vegetal, después del incendio, pues bajó prácticamente a cero, en casi toda el área quemada, que se dibuja perfectamente en esa imagen, y este es el panorama, la imagen anterior era el promedio anual de 2017, estas son imágenes tomadas a finales de 2016, unos meses después del incendio, en la que se muestran como las terrazas, que estaban colonizadas por árboles, por pinos sobre todo, pues se han quedado el suelo prácticamente desnudo, iniciando ya una recuperación con las lluvias otoñales, y que dependiendo del tipo de litología, que en la cuenca hay fundamentalmente dos litologías, estas más blanquecinas son rocas mucho más erosionables, y se ven formas de erosión más o menos evidentes. En esta cuenca todas esas líneas de color naranja rojizo son líneas de cartografía de los muros de las terrazas de cultivo, hay centenares de kilómetros de muros de terraza de cultivo, y eso en parte está favoreciendo el desarrollo y la recuperación de la vegetación. Esta imagen lo que muestra es la pendiente de la recta de regresión lineal, ajustada a los datos de todas las imágenes desde el momento del incendio hasta finales de 2020, entonces mostrando las velocidades de recuperación de la actividad vegetal, la evolución del índice de vegetación en DVI desde el momento del incendio, siendo las manchas de color verde las de más actividad positiva, y la área roja simplemente es que no ha habido cambios en este caso. Para terminar, unos vídeos recientes, es decir, filmados en unos cuatro años y algo después del incendio forestal, nos muestran cómo estará el campo cuando nosotros acudamos a él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!